Excelentísimo señor rector magnífico, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, alcalde de Cáceres, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, diputados de la Asamblea de Extremadura, subdelegado del Gobierno en Cáceres, autoridades militares y eclesiásticas, vicerectores, decanos, vicedecanos, nuevas doctoras, nuevos doctores, amigas y amigos. Quisiera empezar felicitando por esa maravillosa lección inaugural que nos ha dado don Antonio Salvador y de verdad que estoy deseando tener un ratito tranquilo para poder leer esa lección que nos ha dejado por escrito y seguir aprendiendo de la importancia de la historia de la lengua. La educación es la respuesta y dan igual las preguntas. La vida nos lleva por caminos difíciles, la vida tiene sus laberintos complicados, pero siempre en caso de duda, en caso de zozobra, en el desánimo, es la educación la que nos da las herramientas para seguir hacia adelante, para sobreponernos a la adversidad, para poder entender lo complejo y disipar los miedos, para darle sentido a las cosas y para apaciguar el caos de un mundo a veces incomprensible. Por la universidad no se pasa, en la universidad se habita. Y las personas que hemos tenido el privilegio de poder caminar por estos pasillos, de poder bucear en sus bibliotecas y de poder escuchar a maravillosas profesoras y a maravillosos profesores en sus aulas, sabemos que mucho de lo que somos se gestó aquí, en esta fragua en la que se templó el acero de nuestra juventud. Y madurar también es ser permeables a la experiencia de los demás. Las lecciones no eran una obligación, sino una gran oportunidad. El conocimiento, igual que el oxígeno, es único y compartido. La Universidad de Extremadura trabaja en horizontal. Es un templo extendido que hunde sus raíces en nuestra sociedad y lo hace sin fronteras ni matices. La universidad aporta identidad a nuestra tierra, aporta valores. La universidad lo que hace es apostar por la cultura del esfuerzo, porque nada se da por ganado. El talento es la gestión del propio talento. Nada conseguiremos en la universidad ni en la vida sin ese tesón, sin ese día a día, sin esa ansia de saber y sin el entusiasmo del aprendizaje. La Universidad de Extremadura es un aliado estratégico para esa tan necesaria retención y atracción de ese talento, de esa chispa, de esa creatividad y de ese esfuerzo que atesora nuestra región. Y nosotros queremos, y además será un objetivo prioritario en esta legislatura, que los extremeños no tengan que marcharse a estudiar fuera a otras comunidades autónomas, ni a trabajar o buscar oportunidades que no encuentran aquí. Lo que queremos es que el intelecto extremeño, pues impulse nuestra tierra y lo haga desde dentro. Tenemos que hacer realidad todos los proyectos industriales que sean posibles, porque los alumnos mejor preparados encontrarán su acomodo en ellos muy rápidamente. Las empresas necesitan a la universidad. Son su compañera de viaje perfecta para asumir estas inversiones, para asentarse en nuestra tierra y también para ser rentables desde un primer momento. Y cito al rector, cito a Pedro Fernández, que dijo «Quiero que la sociedad extremeña entienda que los recursos que utiliza la universidad no son un gasto, sino una inversión». Y es que es así, es justo así. El presupuesto de la universidad tiene un rédito inmediato en Extremadura. La universidad es nuestro músculo laboral, es nuestro músculo intelectual y nuestro músculo cultural. Es un sustento de nuestro estado del bienestar. La Junta ni podría ni sabría ofrecer y gestionar sus servicios sin su universidad, sin esa institución en torno a la que pivota el conocimiento, la investigación, la profesionalidad y la ambición de una sociedad del siglo XXI como la nuestra. Escribió el catedrático de filosofía Josep María Esquirol en su ensayo «La resistencia íntima» que existir es, en parte, resistir. Y pienso en todos aquellos docentes y estudiantes que están poblando ahora nuestras aulas. El resistente, decía, es capaz de renunciar a comodidades. El resistente se resiste al dominio y a la victoria del egoísmo, a la indiferencia, al imperio de la actualidad y a la ceguera del destino, a la retórica sin palabra, al absurdo, al mal y a la injusticia. ¿Y qué es eso sino esta casa? ¿Qué es eso sino la Universidad de Extremadura? Esa resistencia y ese compromiso con esta tierra. La labor de la universidad no es sencilla. No solo debe ofrecer a Extremadura lo que esta tierra necesita, sino que debe anticiparse a los tiempos y debe formar en materias que, en un futuro, Extremadura va a demandar. La universidad, por eso, es una institución viva, proactiva, que escucha y que no solo enseña, sino que también aprende. Aprende de estos días, aprende de estos rumbos, aprende de este mundo en constante transformación. La universidad forma, además, a buenos ciudadanos, a ciudadanos respetuosos, imaginativos, trabajadores. Pero hay una realidad no tan visible, pero igualmente maravillosa. Y es que la universidad también forma a ciudadanos desobedientes, a ciudadanos incómodos, a ciudadanos retadores. Y me explico. La educación no premia la docilidad, premia la libertad. La educación no premia la pasividad, sino el desafío. Para ser grandes profesionales, los alumnos de la Universidad de Extremadura han explorado todos los cauces, han cuestionado algunos métodos y han realizado sus propias preguntas. Si todo se diera por sabido, si todo se diera por bueno, el ser humano estaría hoy en el mismo lugar en el que empezó la vida. Pero los universitarios y las universitarias también son capaces de afrontar los nuevos retos de una sociedad globalizada, de una sociedad cada vez más tecnológica, más sensibilizada con el medio ambiente y también marcada por las desigualdades sociales y económicas. Por eso, la universidad también es un importante instrumento de transformación, porque es capaz de contestar a los nuevos interrogantes. La universidad es, a veces, el único camino abierto en una frondosidad oscura. Y con este espíritu siempre he defendido un gran pacto por la educación, un acuerdo fundamental que dote de recursos materiales y recursos humanos a nuestras instituciones. Y los gobiernos, tanto el estatal como los autonómicos, debemos comprometernos en esta mejora. Recientemente hemos perdido una ocasión de oro para dar un verdadero giro y poder mejorar la ley de universidades. Pero sin neutralidad institucional es imposible respetar el espíritu universitario. Necesitamos leyes educativas ambiciosas, nacidas del consenso, sin estrechez de mira, combatiendo el reduccionismo y otorgándole a las normas la amplitud intelectual en contraposición al empequeñecimiento de los ideales y a la falta de perspectivas de futuro en nuestros jóvenes. Núcio Ordine, un maravilloso ensayista y docente de la Universidad Calabria, murió hace pocos meses y en una de sus últimas entrevistas le preguntaban por su vocación. Y él contaba que en su primera clase siempre hacía la misma pregunta a los alumnos, ¿por qué estáis en la universidad? Y los alumnos se sorprendían ante la pregunta, pero la respuesta les parecía muy sencilla, pues para obtener un título, un pasaporte al mundo laboral. Y Ordine estaba convencido de que la tarea de un buen profesor era hacer comprender a los alumnos que no estaban allí para obtener un título, que el título es la consecuencia, que ese no podía ser el objetivo prioritario. ¿Y cuál era el objetivo prioritario para Ordine? Pues estudiar para ser mejor. Esa era la idea, abrazarse al estudio por sí mismo para aprender, para comprenderse a uno mismo y poder comprender también el mundo en el que estamos viviendo. Y concluye Ordine que la culpa no era de ellos, sino de la sociedad, una sociedad que había convertido la educación en un servicio del mercado laboral. No seré yo quien contradiga al profesor, porque en esencia estoy totalmente de acuerdo, pero sí que creo que ambos mundos deben convivir en las mismas aulas y que abrazarse al conocimiento es una condición indispensable para luego ser un buen profesional. La ciencia y el conocimiento deben buscar resultados y los tienen que poner al servicio de los motores económicos y de empleo de nuestra región. Pero sin perder el humanismo, la magia del aprendizaje y ese ánimo ferozmente universitario, el de la curiosidad, el de los interrogantes, el del esfuerzo… Los profesores lo saben, lo sabéis, sabéis perfectamente cuando tenéis un alumno o una alumna que tiene ganas, que tiene alma, que tiene talento y que tiene capacidad de sacrificio. Y hay que cuidar a todos esos estudiantes, que todos estos estudiantes que estudien lo que estudien y que lo hagan por lo que lo hagan, salgan de la universidad, salgan de aquí con un íntimo camino de conocimiento, salgan con valores, con capacidad y con futuro. Este año 2023 coincide el 40 aniversario de la autonomía con el 50 de la Universidad de Extremadura. Y es justo reconocer la trayectoria paralela que ha buscado siempre mejorar las oportunidades de los extremeños. La universidad es el sistema arterial de nuestra comunidad. La Universidad de Extremadura está en un momento muy bueno y eso es gracias a un equipo que está dando lo mejor de sí mismo, a profesores, a administrativos, al equipo de Gobierno, a los estudiantes. Yo estoy segura de que el rector, don Pedro Fernández Salguero, junto a todo su equipo, van a estar a la altura de este reto que es mejorar aún más la presencia de la universidad en la sociedad extremeña y alcanzar niveles de excelencia, además de conseguir ese tan importante modelo de financiación estable y adecuado a estos objetivos. La universidad es permeable a los cambios que se producen en la sociedad, de la que es parte fundamental. Vivimos en un panorama tan cambiante que aún es más importante ser protagonistas de la sociedad del conocimiento y su contribución al desarrollo económico, científico, tecnológico, humanístico y social de nuestra región. Las universidades tienen su propia hoja de ruta, sus propios desafíos y sus propios símbolos. Las circunstancias elevan la exigencia. El apoyo a la investigación, la calidad de los servicios, la internacionalización de los estudios, la captación de profesorado y la transmisión de valores de las aulas a la sociedad. Tienen que ser compromisos irrenunciables. Un ímprobo trabajo que, por supuesto, necesita de recursos humanos y financieros suficientes y adecuados. La universidad extremeña, además, en estos tiempos líquidos y de posverdad, cobra especial relevancia como garantía de espacios de libertad intelectual, de espíritu crítico, de creación cultural y artística, de respeto, de diálogo, de reivindicación de valores éticos y humanistas. Un auténtico ejemplo de diversidad, de inclusión y de pluralidad. Yo, por eso, quiero compartir con vosotros que para mí es una alegría estar hoy aquí en este acto de apertura solemne del curso universitario 2023-2024. Dijo Seneca que la vida feliz se asienta inmutable sobre un juicio recto y firme. Y esa verdad y ese compromiso con la sociedad tiene su mejor ejemplo en la Universidad de Extremadura. Muchas gracias y cuyo deseo el mejor de los años académicos.